El mensaje que hay construido, por ejemplo, el video en YouTube. Y digamos que ese video en YouTube lo coloque en una hora o un día. Puede ser un video o una publicidad en YouTube. Lo coloque en un día y dije, voy a llegar a una audiencia de, puedo decir un número, un millón de personas. Ese anuncio va a tener una tasa de respuesta. Y aquí está la pregunta que yo decía. Va a tener una tasa de respuesta. Va a haber, por ejemplo, un 10% que va a ver el video. 10% entonces serían 100.000. 100.000 ven el video. Esa es mi tasa de respuesta. Y ahora en la segunda tasa de respuesta es que no solo los vieron, sino que los respondieron a ese anuncio. Y contestaron a la empresa. Hicieron click. Llamaron por teléfono. Visitaron a la empresa. Y digan que ese no era el mundo. 10%. Y por último, este retorno generó este mensaje, esta campaña. Y de esos 10.000 que vieron, contactaron y digan que 1.000 compraron. De nuevo, 10.000. Muchas veces en el mercado masivo, entre más masivo, peores son los porcentajes de los puestos. Entonces aquí probablemente sean, no sé qué, un 1% que lo vean, un 1% que los compran. Y un 1% que finalmente compran. Entonces serían 100.000. Aquí serían 1.000. Y me comprarían 100.000. ¿Cuál es el precio del producto que yo estoy vendiendo? O sea, que para llegar a 1.000.000 y venderlo a 100 personas, todavía se va a montar. Y ahí está la tasa de retorno. O sea, la utilidad del proyecto, ¿cierto? Y cuál es la tasa de retorno de esta campaña. Y ahí estoy enviando si esa audiencia específica, si ese mente específico, si ese mensaje específico, funcionó. Y ahora viene a la content to me. Empezar a mejorar. Cada uno de cada uno. Ir y construir otro mensaje más preciso para esta audiencia. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy y desgloso mi audiencia en nueva audiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!